Tiene la palabra Betty Carrillo. Gracias, compañera presidenta, señores asambleístas. Tal como el coronel Aurelio Buendía, de 100 años de soledad, decía que hacía peces de oro para después volverlos a fundir y con el oro fundido volver a fabricar de nuevo en un círculo infinito de espera de la muerte, América Latina era una región condenada a repetir y padecer los errores y catástrofes de su pasado, en donde se sucedían gobiernos, jefes y dictadores que eran colocados a dedo en un imponente pero frágil trono según la voluntad de una gran potencia capitalista que siempre encontraba aliados locales para llevar a cabo sus propósitos. La política latinoamericana no era más que un juego cíclico de marionetas en el cual la voluntad popular solamente era un factor más en una obra de manipulación y que podía ser controlada o engañada con la complicidad de poderes fácticos y mediáticos. E incluso cuando esto no era posible realizar porque la ignorancia nunca es más fuerte que la vocación de libertad, la misma democracia podría ser reemplazada y sustituida por crueles dictadores o por caudillos de ocasión, líderes decorativos para quienes el poder no era solamente un encargo gerencial y por ende no respondían a los intereses de sus propios países, sino que ponían al servicio del mayor postor en el extranjero. Pero en las últimas décadas, y digámoslo más claramente, en la última década, hemos sido testigos y partícipes de cómo nuestra América Latina ha decidido renunciar a su pasado y soñar con que es posible un futuro distinto. Herederos de todas las luchas del continente, Los latinoamericanos hemos decidido adoptar una nueva forma de combatir con nuevas armas tan poderosas y tan fuertes que no podrán ser bombardeadas y que ningún ejército podría combatirlas. Estas armas de la nueva revolución de América Latina son el pensamiento, el voto, la democracia y, sobre todo, la participación popular. La lucha ha sido ardua, pero nuestra América comparte algo más que su historia, su idioma o su costumbre. El verdadero círculo de hermandad entre los latinoamericanos es su eterno deseo de libertad e independencia y, en la búsqueda de este sueño latinoamericano, encuentra que tiene una patria más grande que la suya propia. Y la semilla de la unidad latinoamericana, la primera patria grande, Ecuador, Colombia y Venezuela, no solamente comparten la misma bandera, sino el mismo deseo de paz, de independencia y prosperidad para sus pueblos. Todo lo cual no puede lograrse si es que a las personas se les niega el derecho a decidir su propio destino. Actualmente, miramos con preocupación que en Venezuela, patria hermana, existen sectores que pretenden ganar por medio del conflot y la especulación. Los que no fueron capaces de obtener a través de las urnas, quieren hacerlo a través de diferentes medios y mecanismos. Y no les importa que se pueda transformar ese odio hacia su gobierno en padecimientos y privaciones de su propio pueblo. Con pleno respeto a la soberanía de cada país, porque el ser solidarios es muy diferente a tener una actitud intervencionista. No podemos quedar indiferentes ante este tipo de situaciones que recuerdan un lastimoso pasado que queremos dejar atrás. La democracia es un tesoro compartido que cada ciudadano libre se compromete a defender. Por eso, deseamos que cada una de las naciones de este continente puedan resolver sus divergencias a través del camino del derecho y del respeto al orden constitucional. Y existe una voz que es la voz del pueblo en las urnas. Y eso es lo que queremos que se respete. Esto significa que, por supuesto, nuestro apoyo a esta resolución, solicitándole a María Augusta Calle que incorpore dentro del texto de la resolución, en el numeral 3, las palabras política y mediática, quedando así, tres, rechazar la campaña internacional, política y mediática contra la democracia venezolana. Muchas gracias, señora presidenta.